Oración a la Asunción de la Virgen Salve María, llegó el día tan esperado de la Asunción de María Santísima a los cielos. Nos hemos preparado durante nueve días para considerar y para unirnos a Nuestra Señora en este día. Acompáñenme en esta oración solemne que vamos a hacer y después vamos a darles una bendición maravillosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María Inmaculada, asunta al cielo, tú que eres la más bendita en la visión de Dios, de Dios Padre que te exaltó entre todas las criaturas, de Dios Hijo que quiso que lo llevaras como hijo tuyo y que fueras su madre, de Dios Espíritu Santo que realizó en ti la concepción humana del Salvador. Oh María Purísima, oh María Dulcísima, oh Hermosa, oh María, mujer fuerte y reflexiva, oh María, pobre y dolorosa, oh María, virgen y madre, mujer muy humana como Eva, más que Eva, estás cerca de Dios por tu gracia y por tus privilegios, en tus misterios, en tu misión, en tu gloria. Oh María, asumida en la gloria de Cristo, en la perfección completa y transfigurada de nuestra naturaleza humana. Oh María, puerta del cielo, espejo de la luz divina, arca de la alianza entre Dios y los hombres, deja que nuestras almas vuelen tras de ti, que vuelen a lo largo de tu camino radiante, transportadas por la esperanza de que el mundo no contiene la bienaventuranza eterna. Consuélanos desde el cielo, oh Madre misericordiosa, y guíanos por tus caminos de pureza y esperanza hasta el día de ese encuentro bendito contigo y con tu divino Hijo, nuestro Salvador, Jesús. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Y en este último día de la novena, quiero darles una bendición muy especial por intercesión de la Santísima Virgen. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de la Asunción de María Santísima, los bendiga, proteja y confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en la Santísima Virgen la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en Santa María Virgen nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María, me encantó hacer esta novena contigo. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.